¿Pero qué le estará haciendo? Creo que los vecinos están haciendo las paces. Déjala abierta. ¿Podremos superarles? Hay que intentarlo. Bajo el matrimonio perfecto. Cinco, seis, cuatro... He oído ruidos y... No quería molestar, pero en casa me ha dado miedo. Hay una verdad oculta. Claire, oye cosas. ¿Qué oyes? Voces, susurros. Una pregunta sin responder. Ella estaba allí. Claire, ¿me asustas? No me lo estoy inventando. ¿Alguien muy cercano a mí cree estar en contacto con algún tipo de ente o espíritu? Puede que esté perdiendo la cabeza, pero ¿y si es verdad? Reaccionas muy mal. Y un misterio. Joven desaparecido. Sin descubrir. Me paré en un cazabia normal, pero no estaba solo. ¿La conocías? Tuvimos una aventura y cuando intenté romper con ella se volvió inestable. Se presentó aquí en casa y amenazó con matarse. ¡Lárgate! Intentemos olvidar esto. Sigamos adelante aún más tarde. ¡Claire! Yo no quería que ocurriera nada de esto. Tuviste una aventura con una chica y ahora quiere hacerte daño. Ahora un pasado que él no puede olvidar. Hola, doctor Spencer. Es ella. ¡Basta! Se ha convertido en una pesadilla. Sin excavatoria. ¡Cállate, profesor! ¿Qué quieres? El director ganador de un Oscar, Robert Zemeckis. ¡Norma! Harrison Ford. No hay fantasmas. Michelle Pfeiffer. ¡Algo está pasando en nuestra casa! ¡Ségar purr! ¡Sí! ¡Me amada! ¡ו wheel! ¡Y pobre azúcar! ¡Sí!